Bueno, pues ya llevamos 55 minutos desde que salimos de casa. Vamos a la zona última antes de llegar a la carretera de San Lorenzo a Gallifa, Catlas vaya, y coger el desvío que nos lleva a Castel Tersol y haremos la subidita guapa. Ahí veis el camino, ahí tenemos el asfalto, hacemos el último tramo, ya por aquí por el asfalto. Y luego empezamos a el Matagallos, la subida a Matagallos. Vamos allá, a por la carretera. Ya tenemos la carretera a la vista. Y ahora giramos por aquí. Voy a hacer un invento con la cámara porque se me viene abajo todo el rato y yo quiero que veáis bien el recorrido. Así que ahora me pararé y voy a ver si con una brida soluciono el problemillo. Bueno, esta es la carretera que nos lleva hasta Caldas. A ver, es el cartelito de 11 kilómetros a Castel Tersol. Bueno, ya veis que algunos ni te saludas. Pero bueno, yo la educación no la voy a perder nunca. Cualquier persona que me encuentro, les saludamos. Ahí veis, Castel Tersol, 11 kilómetros por vía rural. BV 1245. Ahí que vamos. Esto también va Gallifa, ¿no? Sí, para allá. Va al otro lado, ¿no? Sí, sí. Pero por aquí sube el valiente, ¿no? Por aquí. Es decir, ¿por aquí va Gallifa, ¿no? ¿O no? No, no, no. Aquí te vas a... ¿Aquí dónde vas? Aquí te vas recto a Castel Tersol. Y si giras cuando llevas arriba, que hay como un plano y una bajada, coges el camino ese y te vas a San Lorenzo. Pero por montaña. Ah, de esa va, ¿no? Sí, sí, sí. Para abajo, para abajo. Pues entonces por aquí. Por ahí tenéis que tirar. Hasta luego. No, eso es carretera todo, ¿eh? Sí. Eso es... Yo ahí no conozco, no conozco. Llegamos un track y luego se lo han hecho por carretera. Ah, fácilmente. Sí, sí, sí. Es por carretera, ¿eh? Por ahí es por carretera. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.